El problema son los indios. Voy a tener que limpiar esta isla. Conozco otros como él, medio indian, medio white. Nunca se sabe quiénes van a disparar. Los indios. No tienes ni idea cuánto les deslizan outsiders roaming su tierra. Estos son los lunes. No me gusta estos mints. Estás haciendo todo lo mal, Lieutenant. Desde que te llevaste a la half-breed. No me gusta esto. Ucumpe. Gracias por ver el video.